¡Sale a Dios! 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 ¡Suscríbete! 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 en esta noche, Señor Jesús. Gracias, Padre. Bendícelos, Señor, hermano Juan Luso, Señor. Cabochino, vida, Señor. Bendiciones, por vida, Señor, en el nombre de Jesús. Oh, Dios de la gloria. Oh, Dios. Oh, Dios. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, hermanos, y esta es la palabra de Dios. Es para orar. Hoy bien, ya conmigo, nos terminamos el servicio, pero, dice, hermano, oh, gracias, hermano Juan, espero que nos pongamos pequeñas refacciones. para todo, y que parte, muy en prilugar, de igualdad, un ciclón, y que nos pueden atender cualquier culto, hermanos, entonces, hermano, dicho, que va a traer un drag, con oraciones, y ya, ve, hermanos. Hasta, y, suena, la reunión, los templos, y martes, hermanos, la culto, siempre, es pericón, tu hermano, Miguel, maldonado, tus, y, meras y las tardas, salud, servir, a las seis de la tarde, para tener tus servicios, para el martes, hermanos, amén, y amén. Gloria a Dios, Aleluya, no seáis contentes, hermanos, bendito Dios, porque aquí, en este momento, cuáles hermanos, yo creo que está apasionado, de esta vista, de esta vista, haré que ya, con un buen desche, para, serán los servicios, Gloria al Señor, no seáis. Amén, Gloria a Dios. Amén, hermanos, para poder, para poder, para poder, que, todo, un poco romano y yo, para que lo matara. Ojalá llevarles mi esfuerzo, que yo conmigo, hermanos, para que yo conmigo, que yo sirvi mi embresí de la Iglesia. Hermanos, ojalá decir bien que yo conmigo ver Dios, que debole, que yo conmigo la palabra, yo conmigo, que yo conmigo, que yo conmigo, que yo conmigo. Entonces, les voy a respetar la Audiencia de los que nos acompañan de ellos. Los hermanos, por eso, somos los que nos acompañan juntos, y que yo pueda decir al gloria al Señor en este momento hermanos en este momento y en este momento y en este momento le haré decir al gusto el servicio del Cristo Dios que te lo gracias a Dios que el del Patat yo voy a poner al y en el que se puede también gloria a Dios y ahora que va a ganar nunca en este momento y es que anuncie reunión en este momento de canarias que se hacen esto. A su amada esposa, Oliciri, hermano, Dios que no bendecir, aleluya. Así que Dios que no bendecir, mi hermano Pastor General, Oliciri, hermano, suya la palabra de Dios, hermano, aleluya. Así que Dios que no bendecir es mi hermano Luis, también a los hermanos evangelistas invitados, Dios que no bendecir, hermano Diego, hermano Domingo, Dios que no bendecir, también a mi hermana Alicia, Dios que no bendecir, hermano, van a seguir adelante con sus discípulos, hermano. Así que en este momento van clausurar en este servicio con un alabanza, hermano. Obejo canta, hermano, más mi ganchi van a cantar las canta, hermano. Calzado, oigo Jesús en el camino, porque el hermano yo van a pasar en desierto, hermano. Are el Dios yo van a ayudar, are el Hatat yo van a ayudar, yo pene que hermano, aleluya. Van a cantar, y se claus, hermano, porque han clausurar en el servicio, aleluya. ¡Chía, gloria! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!